Oye amigo, ¿cómo ves? Nos tomamos una copa y me invitas tú la otra a negarnos de una vez Traigo herido el corazón, la mujer que ahora quiero me dejó por otro amor No, mi buen amigo, ya no tomes tanto y tanto Es en vano que te embriagues, esa mujer ya se fue Para qué llorar, para qué sufrir No vale la pena, esa mujer no es buena, mucho menos para ti Para qué llorar, para qué sufrir Esa mujer no es buena, y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir ¡Ay, ven a Rubén! Música Para qué llorar, para qué sufrir Música No vale la pena, esa mujer no es buena, mucho menos para ti Música Esa mujer no es buena, y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir Música Entonces, pa' qué sufrir Música 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 CC por Antarctica Films Argentina